Y estamos ya haciendo contacto con Rosendo Rogel, presidente nacional del producto Flores y Ornamentales. Gracias por el tiempo, y bueno, preguntarte, ¿cómo les fue durante estos días en donde lamentablemente los panteones estuvieron cerrados, pero cómo les fue en la venta de flores? Bueno, buenas tardes a todos los auditorios, desafortunadamente ya lo habíamos previsto, si los panteones no se abrían iba a ser una pérdida irremediable, desafortunadamente sí fue, hay muchos productores que están con el sentimiento de que hubo muchos centros turísticos abiertos, bares, discotecas, restaurantes, casinos, etc. Y los panteones que son campos abiertos, definitivamente no dieron la oportunidad de entrar a nacer esa ofrenda que por tantos siglos se ha hecho. Entonces, bueno, las ventas fueron desgraciadamente con resultados catastróficos para los productores. Calculamos que más del 30% de la producción simplemente ya no se vendió. Los productores en específico de Cempasúchil, de Crisantemo y algunas otras especies ya ni siquiera terminaron de cortar. En el caso de un servidor, por ejemplo, con los Crisantemos ya ni siquiera valió la pena seguir cortándolos porque no se vendían. Bueno, ahorita incluso estamos en la semana crítica, sigue sin venderse absolutamente nada y nos reportan que los panteones siguen cerrados. Entonces, aunque hay gente que quiere todavía llevar la ofrenda, bueno, pues es difícil, pero bueno, ya es una pérdida desafortunadamente que afecta a los productores más pequeños, que son los productores de Cempasúchil que solamente sembran una vez al año, pues el Cempasúchil se vuelve a sembrar estacionalmente hasta la próxima fecha de muertos. Y los Crisantemos que se siembran también durante todo el año, pero el Día de Muertos es la fecha más importante tradicionalmente para el Crisantemo. Sí, así como la nube y el Terciopelo, ¿no? Así es, nubes, Terciopelo, Salelis, que desgraciadamente se van a volver a sembrar hasta el próximo año. La gente sí llegó a comprar un poquito de flor para poner ofrendas en sus casas, ¿no? Eso fue una situación que por lo menos ayudó. Sí, con precios muy, muy bajos, donde el productor no siquiera pudo recuperar sus puestos de producción, pero desafortunadamente hubo muchísima pérdida de flor, entonces ya flor cortada, que si no la vendes hoy en dos días, está en condiciones muy malas los mercados, entonces tienen que vender como de acuerdo a la oferta y la demanda, y estuvieron precios demasiado bajos. Viene el 12 de diciembre, que podría ser otro momento en donde podría venderse flor, pero ya anunció la Basílica de Guadalupe que pues no habrá festejos allá, y está pidiendo a todos los estados que repliquen lo mismo. Esto, ¿cómo lo están vislumbrando ustedes? Sí, sin duda es otro golpe más a la economía de la producción florícola y toda su cadena productiva. Estamos hablando de también cientos de miles de floristas, intermediarios, distribuidores, carretilleros o diableros, como les nombran, que se están quedando sin empleo. Nos preocupa porque el sector completo representamos a más de un millón de empleos, entre directos e indirectos, pues es preocupante porque sí está la afectación ya muy fuerte en cuanto a la mano de obra, ¿no? Incluso en zonas tan fuertes como Villeguerrero, donde ya me encuentro, que prácticamente la tasa de desempleo es cero, la gente nunca nos alcanza, y ahorita pasando ya estos días ya pueden encontrar a gente buscando trabajo porque o son microempresarios o de autoempleo, que ya no tienen ahorita recursos para volver a iniciar, y pues bueno, esperemos que la región no se complice más. Sabemos que después que hay falta de trabajo, pues vienen otros problemas como inseguridad y cosas por el estilo. Sabemos que Villavictoria, digo Villaguerrero y lo que es el Estado de México, pues somos los productores número uno de flor en todo el país, y esto, bueno, de alguna forma trae como consecuencia en lo que se ha vivido en estos días. ¿Hay un cálculo de cuánto se pudo haber perdido en dinero? Bueno, no tenemos un cálculo en recursos económicos porque cada sistema de producción es diferente y cada productor tiene su propia inversión, su propio sistema de producción, pero estamos hablando de un 30% de la pérdida total absoluta que ya no se constituyó la flor, ni siquiera para llegarlo al mercado, y aparte del 70% que se llevó al mercado, bueno, fue a precios devastadores, precisamente por eso ya nos seguimos cortando, porque no alcanzamos a recuperar ni siquiera los gastos del corte hacia adelante, de hecho, así está ahorita todavía en los mercados, me dicen que hay precios demasiado bajos, y bueno, pues lo que opta uno es por ya no cortar, entonces la pérdida es total en la mayoría de los casos de producción, sobre todo de productores pequeños. Rosendo Rogel, presidente nacional del producto de flores y ornamentales, se presumía que a partir de mañana algunos panteones podían abrir, hay todavía una esperanza de poder vender un poquito más de flor. Así es, aunque las ventas tendrían que estar ahorita y está muy baja la venta, los introductores, los compradores mayoristas no quieren arriesgarte, porque bueno, tienen mucha razón, nos dicen que un ayuntamiento te dice que sí y mañana te dice que no, de pronto algunas panteones que estaban abiertas lo cerraron, porque no tenían, los ayuntamientos no dispusieron de operativos para controlar el aforo, etc., entonces sí estuvo muy complicado, ¿no? En las plazas, fueron pocas en la república, donde sí hubo ayuntamientos con capacidad de administrar sus panteones, bueno, dice que dio muy bien la flor, muy pocas plazas en toda la república, y ahí sí estamos agradecidos con esos alcaldes y presidentes municipales, que sí hicieron bien su chamba, que sí cuidaron ese foro, y pues obviamente queda ahí el sentimiento de los productores, ¿no?, donde dicen que se le mete, o que cómo es posible que un panteón que es a cielo abierto, que está sin tanto peligro de contagio comparado con los antros, que hasta en las noticias vemos cómo se desbordaron las fiestas, etc., abiertos casinos, etc., entonces sí hay un sentimiento ahí del productor, donde pues no se nos hizo lo que, se nos hizo más bien que no nos trataron de forma justa. Allá en Villa, ¿cómo estuvieron abiertos los panteones o cerrados? En algunos de aquí de Villagueros se estuvieron abiertos, y sí hubo una fluencia controlada, un foro controlado de gente, y sí muy bien arreglados, pero bueno, somos un municipio muy pequeño, como para impactar mucho en la producción. Fuerte abrazo y que venga un mejor año, Rosendo Rogel, Presidenta Nacional de Productores de Flores y Ornamentales, ¿cuánta gente aglutina esta agrupación? Bueno, nosotros representamos a todos los productores, a todas las cadenas involucradas en este sector, tenemos cadenas más importantes, por ejemplo, como es la construcción de invernaderos, como es las proveedorías agroquímicos, fertilizantes, paisajistas, somos una agrupación que, de acuerdo a la ley del desarrollo rural sustentable, representamos a toda la cadena, incluso a los floristas, etc., entonces estamos hablando de que representamos a ese millón de trabajadores directos e indirectos que tenemos, que desafortunadamente se afectan todos, se afecta más el productor, porque es el que pierde directamente la producción, pero por supuesto que también se afecta a ese del mercado, el del puesto del panteón, a los floristas que no pueden hacer coronas, a los coroneros, etc., que no pudieron trabajar, aunque no perdieron tal vez porque no pudieron invertir, pero tampoco pudieron ganar, que son los que ganan también después de agarrar el producto de nosotros. Muchas gracias, fuerte abrazo y que vengan mejores tiempos. Gracias. 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 Gracias.